El libro de la sabiduría Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen el mundo Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó Y si fue su poder y actividad lo que los impresionó deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas se puede llegar a contemplar a su creador Sin embargo, no son estos tan dignos de represión pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a Dios Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven Pero no por eso tienen excusa pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo ¿Cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregón a la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra El cielo proclama la gloria de Dios Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Como sucedió en los días de Noé Así será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían y se casaban ellos y ellas Hasta el día en que Noé entró en el arca Y vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban Pero el día que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y todos perecieron Del mismo modo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste En aquel día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa No baje a recogerlas Y así mismo, quien esté en el campo no vuelva atrás Acordaos de la mujer de Lot Quien pretenda salvar su vida la perderá Y quien la pierda, la conservará Os lo aseguro Aquella noche estarán dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro dejado Estarán dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra dejada Y le preguntaron ¿Dónde, señor? Él contestó Donde esté el cuerpo Allí se reunirán también las águilas Allí se reunirán también las águilas Lo aseguro Allí se reunirán también las águilas